Hey chicos, quedaros hasta el final del vídeo porque con este vídeo vais a aprender un método muy sencillo de ganar puntos jugando a Minecraft para conseguir cuentas de Minecraft Premium dentro vídeo y vamos a darle mucha caña chicos, no os preocupéis por el ruido de fondo porque luego en el vídeo no lo vais a escuchar. Bueno chicos y chicas, bienvenidos a Game Loot. ¿Qué es Game Loot? A ver, atento, porque Game Loot es una página que os voy a traer al canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo os traigo esta página porque realmente creo que puede gustaros muchísimo y es que jugando a Minecraft, a los juegos del hambre y próximamente en otros juegos como Skywars o otros juegos que supongo que añadirán, podéis ganar premios. ¿Y qué premios son? Atentos, porque podemos ganar desde dinero en Paypal, que se agradece de la guita, se agradece bastante, Steam, League of Legends, Riot of Points, Playstation Network, Minecraft Premium que mola mucho, Hearthstone, ya veis tarjetas de videojuegos, ganar Counter Strike por ejemplo, de una manera muy sencilla y que personalmente me ha gustado. Entonces, como veis aquí tenemos partidos, os voy a explicar un poco cómo funciona. Aquí tenemos nuestro saldo de tokens, digamos que al registrarnos nos dan 5 tokens, exactamente 5, ¿vale? Entonces digamos que podemos jugar una partidita. Supongo que pondrán nuevas cosas, por ejemplo, a lo mejor en un futuro, cada vez que intereses un día o te lo doñes un día seguido, pues te darán un token por recompensa diaria o cosas así, no lo sé. Digamos que está un poco en beta, ¿no? Aquí veis beta. Imaginaos esto, chicos, cuando no sale la beta y cuando haya un montón de gente jugando, tiene que ser una pasada. Bien, hay modeladores que digamos que están contando los hackers y todo eso, así que no penséis entrar con hacks porque os van a banear y no lo recomiendo porque puedes conseguir premios muy suculentos. Bien, chicos, ¿cómo funciona esto? Bien, tenemos tokens. ¿Y los tokens cómo se consiguen? Bueno, tenemos dos formas. La primera, recargando tokens pagando tú, digamos, con tu móvil o con Paypal. Aquí veis, por ejemplo, con Paypal, pues 500 tokens sería 1,50€, ¿no? Tú pagas 1,50€ con Paypal y te darían los tokens y te los recargarían a tu cuenta. Bien, chicos, otra forma si queréis conseguir tokens gratis son, por ejemplo, con ofertas. Bueno, no gratis exactamente porque yo que sé, con ofertas, pues a lo mejor tienes que registrarte una página o pagar una reserva de un hotel. Pero bueno, si imagínate que tú te das vacaciones, ¿no? Y vas a pagar esa reserva del hotel, pues ya de paso, pues lo haces y ya está, ¿no? En fin, vamos a las partidas y os voy a explicar cómo funciona esto, ¿vale? Tenéis un link para entrar con mi link y, bueno, pues así puedo conseguir tokens, puedo ganar partidas porque os puedo jugar a esto porque me gusta mucho. Y iré consiguiendo a vosotros cuentas premium para sortear en los directos de Twitch. Ahí estamos, chicos. Bien, por ejemplo, son las 18.58, ¿de acuerdo? Entonces, a las 7 hay una partida. Si yo, por ejemplo, le doy aquí a inscribirme, bien, nos vemos aquí y ponemos, bien, el botín son 9 tokens. Os explico cómo funciona el botín, por qué es diferente. Depende de la cantidad de jugadores que se registren, por ejemplo, si se registran exactamente 12 jugadores, a partir del puesto número 6, te van a devolver los tokens que has apostado o, digamos, que si subes para arriba vas a ganar el doble y si quedas el primero, el triple. Es decir, imagínate que yo he puesto 3 tokens, ¿no? Si quedo el sexto y hay 12 jugadores en total, ¿vale? Me devuelven los 3 tokens, ¿vale? Los devolvería y no hay ningún problema. Si quedo el quinto, el cuarto, el tercero o el segundo, me los duplicarían. Es decir, ganaría 6, ¿vale? 6 tokens después de pagarlo. Y si quedo el primero, ganaría 9. Bien. Como veis, aquí tenemos un poquito las normas. Los últimos emorales se llevan el botín. En una partida de 24 jugadores, el primero gana la inscripción por 3, el tercero del 8 gana la inscripción por 2 y el noveno recupera la inscripción, ¿vale? Chicos, está muy bien explicado. Tienes 5 minutos para entrar, no sé cuánto, aquí tenéis todas las normas, bien. Entonces le haríamos a inscribirnos, chicos. Pues bien, chicos, aquí tenemos la IP del servidor y la copiamos y la pegamos en nuestro Minecraft. Y entramos, sinceramente. Sinceramente no, simplemente. Clave de acceso también la cogemos y pillamos. Hacemos barra login, barra login y ponemos la clave de acceso, chicos. Pues ya estaremos dentro de lo que viene a venir, a venir a ser la espera, ¿no? Ya veis que quedan 200 segundos para que se acabe el tiempo de espera y podamos empezar nuestra partida de los juegos de arme, ¿no? La verdad es que si juegas mucho y te acostumbras un poco al estilo del juego del servidor, puedes llegar a conseguir esta cuenta premium en no mucho tiempo. Yo creo que en un mes jugando así un poco a saco, te puedes sacar una cuenta premium o incluso un dinerico para el Paypal, ¿no? Que no está nada mal. Bueno, chicos, ya estamos como veis en el servidor. Hemos puesto nuestra contraseña, hemos puesto nuestra clave o lo que sea. Hemos puesto la IP y estamos dentro del servidor. Vamos a jugar en una partida, como veis, son juegos de arme normal y corrientes, ahora lo veréis. Somos 13 tributos y he de decir que exactamente los premios que se llevan son dependiendo de los jugadores que se inscriban. Es decir, ahora mismo somos 13, ¿no? Y creo que si llegas hasta la posición número 6, creo, hasta la 6, te van a devolver, digamos, los tokens. Vale, acabo de fastidiarla mucho porque estaba parado y no me da cuenta de que esto había empezado, vale. Y acabo de hacer una rima y muy a gusto me he quedado, ¿vale? Un palito, un palito para mí, ¿sabes? Un palito para mí. Y bueno, y me voy borriendo porque no tengo absolutamente nada, chicos. Ok, chicos, pues aquí empieza mi super gran batida en los juegos del hambre de Game Loot. Este mapa, hay que decirlo, que no me lo conozco, no lo he jugado, así que por tanto, pues puede parecer, puede salir algo. Me están persiguiendo ya, vale, creía que me iba a perseguir, pero al final me ha dejado sobrevivir, por así decirlo. Ok, a ver, entonces, vosotros cuando estéis en la parte de la inscripción de la partida, os pone el número de inscripciones premiadas. O sea, hay partidas en las que a lo mejor va a haber, depende de los jugadores que hayan, va a haber menos inscripciones premiadas o va a haber más, ¿vale? Es importante siempre que la comida la cojáis siempre, ¿vale? Es un consejo de mí, es un consejo mío, ¿vale? La comida siempre tenéis que cogerla porque es lo primero que se va a gastar. Vale, chicos, entonces vamos a dirigirnos al centro porque aquí hay un señor parado, bueno, aquí no, está aquí. Entonces lo importante es matar, ¿vale? Lo importante es matar y llegar lo más rápido posible a las primeras posiciones. Una vez llegamos a dichas posiciones, ya tendremos asegurado un poquito el poder llegar al premio, ¿no? Vale, me está disparando este señor, entonces hay que tener mucho cuidado porque, ok, tengo una de esta de madera, voy a intentar matarle. No creo que pueda matarle con una de madera, pero bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Ok, esquivamos sus golpes, uff, vale, es que nos está pegando mucho, ok. Y le damos a nosotros nuestro golpe, le esquivamos los suyos, muy bien, chicos, ahí estamos reventándole, muy bien, vamos. Vamos, vale, va full hierro, si le matamos conseguimos espada buena y además conseguimos todo el full hierro. Vale, chicos, por favor, no huyas mucho, vale, creo que le puedo pillar, creo que le puedo pillar. Vale, vale, cuidado, 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 vale, voy a seguir persiguiendo, es que necesito lo que tienes, amigo. O sea, lo siento mucho, vale, ahí está muerto. Perfecto, chicos, pues tenemos una espada mejor ya y tenemos el full hierro, o sea, no puedo ir mejor a la partida, sinceramente. Vale, a ver, por ejemplo, me están comentando, en una partida de 24 jugadores, el primero gana por 3 tokens, es decir, lo que tú lo apuestas ganas por 3. El segundo, de segundo al 8, ganan por 2, es decir, con llegar al 8 en una partida de 24 jugadores, ya ganas por 2, es decir, ganas más de lo que apuestas. Mola un montón y es muy fácil, chicos. Y el noveno recupera la inscripción, ¿vale? Entonces, pues, básicamente es eso, no sé cómo lo veréis. O sea, yo creo que está bien, porque tú, si eres muy bueno en PvP y acabas siempre el primero, te vas a hinchar a tokens y enseguida vas a tener una cuenta per mi, uno de dinero, o lo que sea, o lo que sea, o lo que estés buscando. Si eres normalito, pues mira, puedes llegar poco a poco, pim, pam, y vas ganando tus tokens, no sé cuánto, y yo qué sé, pues te puedes ir consiguiendo poco a poco una cuenta, lo que sea, un juego y tal. Y está muy, muy bien, sinceramente, ¿vale? O sea, yo os he dicho como siempre que si a mí no me gustaba lo que estoy teniendo al canal, yo no lo traería, ¿vale? O sea, si a mí me enseñan un juego y me dicen, mira este juego, es una pasada, tal, pero a mí realmente no me gusta, yo no lo traigo. Y además, esto es Minecraft y por jugar a Minecraft te puedes conseguir cuentas premium. Esto está sobre todo dirigido a los no premium, ¿no, chicos? Ok, este señor de aquí quiere pegarme, o sea, me quería hacer una emboscada, pero lo siento, yo estaba ya esperando que me hicieras la emboscada y acaba de salirte un poco el tiro por la cueleta. De acuerdo, chicos, ya ya hemos llegado a la posición número 7, es decir, que yo creo que ya nos deberían devolver la inscripción a la partida. Vamos a tirar a la lava cosas que no necesitamos como esto, 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 esto. O sea, yo siempre recomiendo tener el inventario lo más vacío posible, ya sabéis que podéis juntar espadas para que no cubren mucho, y por ejemplo esto me voy a poner aquí, esto me voy a poner aquí, y esto lo vamos a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y a tirar. Perfecto, chicos. Ok, no sé dónde hay más jugadores, vamos a dar vueltas. Otra cosa que me gustaría que incluyeran los de Gameblood es una especie de brújula que pueda visitar donde está el jugador más cercano. Estaría muy bien porque creo que hacer que las partidas sean más dinámicas, más movidas y molan más, ¿no? Bueno, en fin, ya estamos entre los primeros, ya son menos de la mitad, o sea, que yo creo que ya deberíamos recuperar nuestra inscripción. Entonces, yo creo que con matar un par, con quedar un par de puestos por encima de lo que estamos en este momento, que sería el sexto si morimos ahora, yo creo que ya podríamos ganar por dos de tokens, y si quedamos primeros pues ganamos por tres, ¿no? Que es lo que más mola y lo que más rápido pues puedes conseguir todos los tokens que quieras. De acuerdo, chicos, estoy dando vueltas pero no estoy encontrando a ningún enemigo, por tanto, yo creo que vamos a ir por ahí, porque yo creo que por ahí debe haber algún enemigo, chicos. Y creo que me comentéis qué os parece esto, o sea, no sé, me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea, además es gratis, ya sabéis, podéis entrar, podéis ir consiguiendo poco a poco a tokens, me refiero, pues yo que sé, viendo un par de vídeos y tal. Vale, aquí tenemos un team, hay que tener cuidado con los teams, chicos, porque hay teams, ¿vale? Hay que decirlo, hay teams, no sé si se van turnando, pues yo que sé, uno queda, primero quedas tú primero, luego quedo yo primero. Vale, entonces voy a intentar luchar contra el team. Es arriesgado y no os lo recomiendo hacer, si os encontráis un team, un team, perdón, yo recomiendo que os escondáis bastante. Bien, vamos a darle ahí un par de flechazos a cada uno. Vale, cuidado, chicos. Se acaban de dividir, no sé por qué, o sea, eso que acaban de hacer, o sea, no lo entiendo, a lo mejor se quieren volver a juntar por aquí, o hacemos una emboscada, pero no lo entiendo. A ver, ¿qué leches estáis haciendo, señores teams? ¿Qué estáis haciendo? Vamos a ver, aquí no hay nada que me interese, ¿no? Cuidado porque me la van a liar, creo, o sea, están esperando a que yo vaya por ahí. Eh, 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 hombre, eh, hombre, eh, hombre, eh, hombre, eh, loco, eh, ¿qué haces tú ahí? Vale, no sé, no sé qué ha hecho, pero creo que, no creo que este no es de los teams, de los, eh, vale, ahí está. Al meterse el agua, tiene una, una, una desventaja, y es que yo le puedo disparar, vale, ahí está el otro, y es que yo le puedo disparar hasta casi la eternidad, ¿no? Entonces, el otro está lejos de mí, le puedo disparar aún así y matarle. Vale, vamos a acercarnos a él. Vale, yo creo que por este podemos matar, el otro nos está persiguiendo por detrás, ¿vale? Pero aún le quedaría bastante para llegar, creo yo. Ok, le vamos a dar un pequeño impulso para que se choque contra, ahí está, contra el árbol, muy bien, chicos. Perfecto, tenemos una espada mejor, eh, así es como se matan a los 100, básicamente. Tienes que dividirte e ir, pues, primero a por uno y luego por otro. Si vas a por los dos a la vez, te van a matar, ¿vale? Primero a por uno y luego por otro. Ya sea, pues, echándole para atrás con la caña, vale, chicos, perfecto. Eh, ya estamos entre los tres primeros, es decir, ya aseguramos ganar tokens, chicos. Aseguramos ganar tokens 100%. Vale, vamos a tirar esto que lo necesito. Y solo quedaríamos tres, eh, una vez quedamos tres, pues, bueno, creo que ya queda poco para que el deathmatch empiece, ¿vale? Y el deathmatch, como sabéis, es el, ya, pues, el duelo a muerte, ¿no? Ahí, pum, te ponen ahí en un sitio cerrado y tienes, tenéis que mataros, ¿no? Y no podéis saliros, ¿no? Es como una especie de ring, vale. Eh, los que quedan, pues, no tengo ni idea de dónde podrían estar. Claro, aquí veis que dan strike y tutuch. Voy a buscar strike y tutuch. Eh, si matamos a uno estaría muy bien porque prefiero luchar en el deathmatch contra uno que contra dos, sinceramente. Y menos, imagínate que por un casual sean team, ¿sabes? O sea, ahí ya me la podrían liar mucho. Pero bueno, estoy contento con que, con llegar tercero porque ya, digamos, que recuperaría los tokens que he pagado e incluso que me darían unos pocos, ¿no? O sea, que está bastante guay. Mmm, incluso, chicos, he pensado en esto, hacer directos. O sea, hacer directos jugando a esto de game loot porque, no sé, así podemos jugar todos juntos y ganar tokens juntos. Y si yo gano tokens, pues, os puedo luego, pues, invitar a cuentas premium, os puedo invitar a un montón de cosas. Vale, aquí está strike. Venga, strike. Creo que si mato a strike puedo ganar la partida porque contra uno realmente... Eh, 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 oye, 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 strike, 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 uh, uh, strike, loco. Madre del amor, hermoso, aunque este, ha jugado muy bien strike, eh, o sea, vale, cuidado, porque tengo poca vida. Vale, en 67 segundos empieza el deathmatch. GG hacker, bueno, vale, GG. Si quieres decirme, GG hacker, mesa de crafteo hay por aquí, no, una mesa de crafteo se agradecería un montón. O sea, ahora mismo, para hacer una manzanita dorada, ¿sabes? Estaría muy guay. Voy a ver si encuentro una mesa de crafteo antes de que empiece el deathmatch. O sea, supongo que alguna de las casas de aquí. Pero es que, claro, si me encuentro con el otro me mata porque, claro, no tengo vida. Tengo cuatro corazones. Ok, chicos, voy a intentar encontrar una mesa de crafteo, pero ya. Uh, una mesa de encantamiento, en serio, pero bueno, no hay niveles, no tengo niveles. Eh, ah, ah, aquí, no, esto queda en una mesa de crafteo, pero es un cofre. Uh, ahora tengo que ir con mucho cuidado, eh, chicos. Hay que tener mucho cuidado de que el otro no esté acechando y nos venga. Vale, creo que aquí podría haber una mesa de crafteo porque estos son los típicos lugares de los que suele haber. Ok, esto, mira, mira aquí. Uh, vale. No nos ve nadie, perfecto. Pues vamos a poner las manzanas y vamos a hacer así. Y ya, recomendado, chicos, para las partidas de juegos de alambre. Y como veis, tenemos dos manzanas. Una me la voy a tomar ahora para recuperar vida muy rápido y otra me la voy a tomar luego en el deathmatch antes de, eh, digamos, pegarme con el último, ¿no? Y ya, pues digamos que ganaría la partida y ganaría nueve tokens. Y si pierdo, pues ganaré solo seis. Pero bueno, está muy bien, está muy bien porque yo solo he tenido que apostar tres y me hubo una cantidad razonable. De acuerdo. Eh, se han cazado el tiempo libre, el deathmatch empezará en 15 segundos. Bueno, yo tengo un tipo, ¿cómo decirlo? Tengo un tipo de, tengo un tipo de, tengo una serie de sugerencias que yo diría a los de game, ¿no? De hecho, creo que voy a decírselas para que mejoren esto, ¿no? Porque está muy bien realmente, pero me gustaría que mejoraran cosas para que vuestra experiencia de juego sea perfecta y que, pues, disfrutéis de unos buenos juegos de alambre, ¿vale? El tío este va un poquito lagueado. Voy a intentar debilizar un poco con el arco, o sea, debilizarle un poco con el arco siempre es recomendable. Tutuch. Vale, creo que este tío no tiene norma, ¿o qué, tío? Le estoy disparando y no se mueve. A ver. Ahí está. A ver, sí, 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 tiene norma, vale, era mi impresión. Bueno, en fin, vamos a tomar la manzana y vamos a luchar contra él, chicos. Ahí está. Vamos allá. Tutuch. Te reventamos, Tutuch. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Y bueno, una vez que hemos ganado la partida o hemos quedado entre estos puestos que digamos que nos dan tokens extra, que deberíamos hacer? Pues bien, ahora vamos a volver a la web Bueno, como veis chicos, game over, go to game blue para tu recompensa y reward Vamos al menú principal, no se cuanto, vale, estamos aquí, vale Ojo, porque si yo recargara, aquí debería aparecerme una partida que acabo de ganar, ganada Has ganado una partida, te llevas un botín de 9 tokens, efectivamente, le damos a recolectar botín Y como veis, los tokens se nos vuelven a añadir Bien chicos, en estas partidas, son mis partidas que he intentado grabar antes, vale, pero no se Me he hecho un lio, me he hecho la pizza un lio, ya será, pues bueno, he quedado décimo y octavo Pero como veis, todas las partidas que juego, las he solido ganar, no las he solido ganar o quedarme en el podio O sea, que está bastante bien chicos Entonces, no se que os parecerá, pero creo que está muy bien chicos Yo os voy a invitar con este link que tengo aquí, vale, para que encontréis Eh, cada dos partidas que jugáis me darán a mi dos tokens, vale O sea, por dos partidas que jugáis me darán dos tokens, entonces por cada usuario Yo, eh, si consigo muchos tokens, os prometo que os voy a traer sorteos de Minecraft Premium Al canal de Twitch, sobre todo, a los directos de Twitch Y nada chicos, aquí tenemos de nuevo toda la lista de partidas Yo me voy a quedar aquí jugando un par de partidas Porque la verdad es que es una pasada, imaginaos tener 100 tokens Apostarnos y ganar de golpe 300 o ganar 200 o recuperarlo O sea, tiene que ser una pasada chicos, tiene que estar muy guay Y aquí incluso hay De 1000, o sea, 2000 tokens, o sea Ojo, que con ganar, o sea Si tu ganas exactamente 10 partidas de estas, ya te puedes comprar Minecraft Premium Ya, con 10 partidas En fin chicos, no digo nada más Espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Espero que hayáis disfrutado de Gamelud Que lo probéis chicos, decimos por favor que lo vais a probar Porque es que, tenéis que probarlo, todos los que seáis buenos en PvP Y no tengáis cuenta de Minecraft Premium Vais a agradecerlo un montón chicos Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima, un abrazo, un besazo Saludazos a todos, a todas Y me acabo de dar en la mano muy fuerte Hasta la próxima chicos Chao, chao